Música Nalilipot naman tayo rito sa may tanim ng ninong ko pala Ang tanong pinakapatid ko Nagpapararo siya ng gula yan Ayan yung gula yan niya Nakatanim niyan upo Ayan o Haba haba rin yan Kano sila Gulip ng tanim Madamo Ayan tanim mo Ayan tanim lang yan Siniinong Cesar Bablog kita ngayon Sasama kita sa Siniinong Cesar Siniinong kaya Pagkakakaka Kaya kaya ang mga tanim Kaya kaya ang mga tanim Kaya ang mga tanim Ganda ang tanim Jodong panangnaman Kaya ang mga tanim y 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 Gracias. 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 Este es un poco de agua. Esto es un poco de agua. Si, hay que comprar carne. No, no, no. 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 No, no.